Hola, ¿cómo están? Feliz de tenerte, feliz de que estés aquí conmigo, feliz de que vamos a empezar a hacer unos arreglos preciosos. ¿Por qué? Porque ya se acerca ese tiempo del reencuentro, del perdón, de llegar los familiares lejanos, de volverse a encontrar unos más. Y dije en segundo término, la palabra perdón, una palabra tan pequeña, pero tan difícil de llevar a cabo. Si no perdonas, no te perdonas a ti. Y te enfermas además. Hay que ir trabajando eso que traes guardadito ahí en tu pecho y que no lo dejas salir. Pero que es tan fuerte que cuando llegan los recuerdos te duelen. Y no te duele físicamente, te duele el alma. Y tu alma no quiere que tengas eso. Así es que perdona. Porque en el momento en que tú aceptas el perdón, la que creciste eres tú. Porque eres diferente. Así es que vámonos preparando muy bien para esa temporada. Para tenerla muy linda, para pasarla muy bien, para reencontrarla. Eso es lo que más te deseo. A todas y cada una de La Casa de Rosina. No sé si ya vieron en las redes sociales, en el Facebook, La Casa de Rosina, que voy a regalar tres blusas. Sí, oíste bien. Tres blusas. Tamaño, small, medium y large. Para que haya de todas las tallas. ¿Cuál es el motivo o cuál es el dato? Te tienes que suscribir y suscribe a tu prima. Comparte la página y pon tu nombre. Vamos a hacer pronto, pronto una dinámica. Y no se apuren. Si ustedes viven lejos, lejos de donde está Rosina, hasta allá va a llegar el bluso. Claro, yo les quiero regalar eso como parte de un agradecimiento en que han estado conmigo, han aguantado a Rosina, han aguantado sus regaños, sus consejos y sobre todo la forma de trabajar. La forma de trabajar tan linda, tan diferente, pero que te llene el alma de mucho gozo cuando te pones esa linda blusa, ese lindo pantalón, ese lindo vestido y dices, lo aprendí, lo sé hacer. ¿Y con quién lo aprendiste? Pues con Rosina. Saludo a toda la gente que me escribe, gracias, llénenme de bendiciones, para que esas bendiciones se vuelvan energía con Rosina. ¿Qué vamos a hacer ahora? No se les hace que, o no se les ha pasado, que el único lugar que a veces no arreglamos, no adornamos, es el baño. Sí, ahora vamos a hacer un arreglo para el baño. Que sea sobrio, que se vea bonito, que lo hagas con todo lo que tú tienes. Porque tú tienes guardado muchas cosas de Navidad, pero combinadas se van a ver diferentes. Claro que sí. Así es que vamos a hacer un arreglo para un baño hermoso y que te quedará el arreglo precioso. Únicamente pon mucha atención. ¿Qué ocupamos? La base que tú tengas. En este caso, Rosina trajo una como de mimbre y una base de foamy, que es especial, para que podamos clavar lo que vamos a poner. Un ladrillo, aquí le llaman, no sé en otro lugar, como le llaman. Traje escarcha, hojas, todo lo que me encontré. Venía yo con mi bolsa y me encontré a uno de los chicos de producción y que él me dice, Oye, Rosina, ¿qué nos trajiste de comer? ¿Cuál de comer? Le digo, traje todo lo de Navidad. Porque traje increíblemente de cosas. Me acompaña este lindo muñeco, que ahorita lo vas a ver, que es bellísimo. Y ¿sabes con qué se hace? Con puras tiras. Y es el que siempre me ha acompañado. Y me dice, yo lo veo que luego se pone muy pensativo. O ha de decir, es que Rosina tiene que trabajar más. Es que Rosina, te estoy viendo, Rosina, que te tienes que poner bien lista. Así es que, y me traje una casita de porcelana, que lo vamos a incluir en nuestro arreglo. Tú tienes muchas, así es que alguna nos ha de quedar. Así es que nos vamos directamente al procedimiento. Vamos a poner nuestra base, la que tú tengas. ¿Y qué le vamos a hacer? La puedes reciclar. Ya viste que aquí Rosina está reciclando uno. Y le vamos a poner un poco de silicón. Aquí. Para darle un poquito de fuerza. Y la ponemos aquí, como base. ¿Para qué? Para que quede muy firme y no se te ande cayendo tu arreglo. Enseguida, traje esta escarcha que es bellísima. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tapar lo que es la base. Para que no digan, ahí se le ve. Sí, que se le vea lo verde, pero del escarcha. Y la empezamos a acomodar por todos los lados. A formar como que la estamos cubriendo. Aquí se vale cortarla porque como va dentro del cesto, no se nota. Si tú te equivocas, si le cortas un poquito más, pues no hay ningún problema. Y le vamos a cortar otro poquito de este lado para llenar los huecos. Aquí lo llenamos. Aquí casi ya no se ve lo que es la base del fondo. Y nuestra casita la vamos a pegar con unos puntos de silicón. Aquí en la parte de abajo. Y la vamos a poner en medio. ¿Ya viste? Que está quedando muy, muy bonita. Aquí está. Y después te voy a decir qué más le puedes poner. ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué trajimos? ¿Qué tienes en tu casa? Fíjate lo que le va a poner Rocín. Le va a poner primero estas guías que son bellísimas. Vamos a hacer este adorno en tono dorado. ¿Qué hacemos? Empezamos a clavar todo lo que es el adorno. ¿Vieras estas qué hermosas son? Son muy lucidoras y te ayudan mucho a llenar esos huequitos. Tú si tienes tu espacio más pequeño, pues lo puedes hacer más pequeño. Le puedes doblar la patita, como yo en este caso, porque vamos a acomodar unos más. Aquí, para dejarla un poquito levantadita. Y aquí nos falta otra, que le vamos a doblar para ponerlo en esta parte que nos hace igual. Aquí está, lo acomodamos muy bien, acomodadito, que se vea hermoso. Y traje también estas tiras que son muy emblemáticas de la Navidad. Y se la vamos a poner aquí. Son arreglos muy sencillos que la gente me dice, No, Rosina, es que yo no los quiero así tan elegante. Pues claro que tu baño tiene que quedar muy elegante. Y aquí vamos a poner uno más. A ver, tú me vas diciendo por dónde falta. Le vamos a poner uno más aquí. Y por aquí anda otro que le vamos a poner uno más. ¿Cómo ves que va quedando? Va quedando hermoso. Yo traje unos corsage o envase en rojo con dorado. Ya saben que el rojo es emblemático de la Navidad. Yo los preparé con unas esferitas, unas nochebuenas y unas esferas escarchaditas. ¿Qué le vamos a hacer? Lo vamos a poner de este lado. Aquí está. Ponemos uno de un lado. Y vamos a poner el otro del otro. Del otro lado. ¿Verdad que ya, ya, se siente como que, como que ya nos surge la Navidad? Claro, hay que tomar ese rico ponche de frutas. Tivecito, calientito. Como a ti te guste más. Pero nos falta algo bien importante. Nos falta algo bien importante. ¿Qué nos falta? Pues un moño. Un moño que es emblemático de la Navidad. Yo traje en dorado, en azul y en rojo. Aquí está. Yo creo que vamos a hacer un moño en dorado. Porque como va en tonos rojos y dorados, pues vamos a hacer un dorado. Aquí lo ponemos. Aquí lo voy a poner. Y aquí voy a empezar a trabajar este bellísimo listón. Este bellísimo listón. Que tú lo puedes hacer del tamaño que tú quieras. Fíjate cómo lo va a hacer Rocina. Vamos a usar limpia pipas. Esas que le hacemos un rollito, que ahorita te voy a enseñar. La partimos a la mitad, la cortamos y vamos a hacer un moño precioso. Vamos a hacer este moño dejando más o menos 30 centímetros. Es el clásico navideño. Y nos va a quedar precioso. Y le vamos a hacer una orejita del tamaño que tú quieras. Yo la estoy haciendo proporcional al del arreglo. Le hacemos una orejita y lo agarramos de aquí del centro. Y le vamos dando, le vamos dando la forma. Y la volvemos a agarrar. No la vayas a soltar. Aquí está. Y ahora le damos la otra vuelta para hacer la otra orejita o gaza. Se llaman gacitas las de los moños. Y estos moños los puedes hacer igualmente para tu árbol. Aquí está. Fíjate qué bonito está quedando. Le volvemos. Casi todas las orejitas o gacitas son del mismo tamaño. Aquí está. Lo volteamos. Lo arreglamos. Que nos queden los brillitos todos sin soltarlo de tu mano izquierda. Aquí está. Le hacemos así como que tiene airecito en medio. Y le ponemos su limpia pipa. Y lo amarramos en la parte de atrás. Como el limpia pipas es un material muy flexible. Le damos unas vueltecitas y empezamos a acomodar lo que es. Aquí está. Lo dejamos muy lindo para que nos adorne nuestro arreglo de baño. Pero igual, si tú quieres ponerlo como arreglo de tu mesa, de tu mesa de centro, de la mesa de recibir invitados, pues igual lo puedes poner. Le cortamos las puntas para que queden muy lindas. Alguien me comentó que si podía tirar los listones navilleños. Le dije, no, ¿cómo los vas a tirar? Recíclalos. Te quedan lindos. Aquí ya ponemos. ¿Ya viste? Qué moño tan lindo hizo Rosina. Tan fácil y tan hermoso. Y te va a quedar perfecto. Aquí, yo quise ponerle que nos faltaba una noche buena. Que es muy simbólica de la Navidad. Aquí está. Le cortamos un pedacito aquí. Le zafamos lo que no vamos a ocupar. Y la insertamos aquí. Ya sea que la quieras pegar o nada más la ponemos en medio y la amarramos con el mismo limpia pipas. ¿Ya viste qué hermosa queda? Quedó hermosa. Y le vamos a poner este mismo avance nos va a servir para insertarlo dentro de nuestro arreglo. Y te voy a enseñar a hacer unos curlis que son especiales para este. Con un lápiz le vas a dar vueltecitas. Estos chinitos son muy emblemáticos de la Navidad. Jalas tú. Aquí voy a hacer otro para que te des cuenta. Tú le das las vueltas que quieres dependiendo del tamaño que quieras. Aquí tengo otra. Y ya ahorita las vamos a empezar a acomodar en el arreglo. Lo sacamos. Lo estiramos un poquito. Y lo vamos a acomodar. Poniéndole un poquito de silicón. Y con mucho cuidado lo vamos a ir acomodando. Lo jalamos un poquito. Le ponemos silicón. Le ponemos un poquito aquí. Y vamos a ponerle una más con un poquito de silicón. Aquí está. Y acomodamos el otro de este lado. Que nos falta ya nada más. Nos falta nuestro boño. ¿Dónde te gustaría que estuviera? Pues yo lo pondría en la parte de enfrente. Aquí ya estoy acomodando el moño. En la parte de afuera. Que es donde queda más bonito y precioso. Verá que con tan poquitas cosas que tú tienes en tu casa. Puedes hacer cosas bellas. Es cuestión de que te decidas. Este es un arreglo precioso. Muy emblemático. Y que va a lucir muchísimo en tu casa. Esto hace Rocina. En la casa de Rocina. Para ti. Y para la alegría de mi alma. Y ya sabes que nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!